Buenas, buenas, ¿cómo están? Aquí estamos con otro jueguito del recuerdo, weón Y les traigo Madmania, weón Un juego del año 1985, weón Creado por Technos Japan y publicado por... Por la empresa Taito, weón Eh... Porque el juego era... Como pueden ver, weón Era más que todo un jueguito de lucha libre, weón Ya, donde tenéis movimientos súper básicos Y ni tan básicos, weón Porque eran combinaciones de Jaws y todo ese tipo, weón Lo entretenido este juego es que tení... Tení como... Bueno, tení varios, como se llama, contrincantes Con los que teníais que pelear Y... Y bueno, otro detalle chistoso era que En el público, weón Salían muchos weones que eran conocidos de la época O de esas... Como weones de... Estrellas de rock Weones que aparecían en películas Como por ejemplo Yo les voy a ir mostrando los que salen allá arriba Por ejemplo, está Lord Vader Sale Superman Por ahí también sale Batman y Robin al lado de Superman Eh... Puta... Ahora no se ven bien, weón Pero después los vamos a ir analizando Sale Popeye Está Stevie Wonder, weón Están los ZZ Top Ahí se vio Stevie Wonder Está Michael Jackson Los Jackson 5 En el medio hay un Jackson 5, weón Está Cyndi Lauper Está Cyndi Lauper El Stai Puff de los Caso Fantasma Hay un Alien también Y bueno Entre otros weones conocidos de la época No les voy a estar contando a todos los monos Bueno, el juego Como pueden ver, weón Tení que ganar el Taito Wrestling Que es como el título mundial de la lucha libre, weón Entonces para poder lograrlo, weón Tení que pelear contra 5, weón Monos que Que supone que son terribles y brígidos Y los más vaganos del mundo Ya démosle cortito, weón Somos el jueguito del recuerdo, weón Y yo soy Coeli, weón Y les voy a mostrar, weón Cómo poder terminar, weón Madmania Le vamos a meter una ficha Se podía jugar dos players alternativos De ahí está nuestro animador Cory, weón Que nos está presentando Como tú El personaje no se llamaba No tenía nombre Y tenemos que orar contra El guerrero insano Insane Warrior Let's start De ahí estamos Ya El primero era fácil, weón Son puros cornetes, weón Hay puros combos Patada, weón Si yo lo agarro Lo puedo Por ejemplo levantar Le puedo hacer Un Piledriver Como el Undertaker, weón Qué mal Lo puedo tirar al weón Creo A ver Ahí Ahí le pegamos una patada, weón Como pueden ver, weón Weón que domina mucho La lucha libre Oh Maldito desgraciado Ya Miren Saquémoslo de la arena Para que veamos los otros Los personajes Que están más Más afuera Weón A ver Vamos a poner por acá Miren Lo vamos a cansar Y lo vamos a tirar Chucha La cagué, weón A ver Ya lo vamos a volver a cansar, compadre Ya, aquí está Ah Qué puta Me quería tirar encima de él, weón Oye, que soy weón Ya, súbete Que te voy a volver a tirar Puta, se murió, weón Bueno, no me puedo morar mucho tampoco Porque weón El weón se pone brígido O sea, es que yo no lo mato nunca Al final lo maté, weón Eh, winner De ahí el mono Como que me levanta el brazo Y toda la weón Ya El próximo evento es Karate Fighter Aquí abajo lo pueden ver En el flyer que les dejé Karate Fighter, weón Y ahí el weón Tiene como Toda la pinta de karateka, weón Vamos a ver cuánto nos dura este weón Ah, ah, ah Unos cuantos combos Unas patanes Lo tenemos que holandar Ya lo tenemos Ah Puta, la weón De nuevo De nuevo fallé, weón Ya, vamos a tratar de Es que me Lo quiero tirar como para afuera Ya Una patadita Uh, me la comí toda Vamos, otra, otra 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 Ya, pues weón Guay, que duro el compadre Weón, no se cansa nunca Ya, vamos Ah, buena Fíjense Fíjense Ahí está Cyndi Lauper, weón Está ahí Puff Hay un alien Está la princesa Leia, weón Ya, vamos Está Michael Jackson Ahí detrás de un cartel, weón Ya, mucho Fíjense que el weón de las cámaras Weón, me sigue a mí, weón Al Action Hero Ya, vamos a eliminar este, weón Oh, oh Vamos Ah, ya, ahora vamos a hacer la plancha Ustedes como que lo vayan así facilito Pero el juego no es nada fácil, weón Yo igual como que me pegué mi práctica Antes de jugar esta weón Ya, bueno Tercer juego Eres tú versus Coco Savage Este Coco Savage es terriblemente erigido Un mono que supuestamente viene de Brasil en la historia, weón Y que tiene un movimiento especial que se llama el rompecocos No estoy ni con quien me haga el rompecoco, weón Porque me lo hace dos veces y me manda a la mierda La técnica es la que le estoy mostrando acá Correr Y un brazo Ya No tenemos miedo de él, weón Vamos a seguir haciendo la misma técnica El weón ¡Ah! ¡Vamos! Puta, si no es él, soy yo Ya, ven pa' acá, weón Ya, ahora control ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tírate arriba! ¡Lo tenemos! Un, dos Mira, el mono culeado Negro tenía que ser, weón Por feo, weón ¡Ah! Un Dos Tres O sea, me refiero a negro que es duro, weón Lo maté rapidito porque no estoy ni con quien me maté Es el mono más brígido del juego La piraña Supuestamente este es un luchador mexicano Lo vamos a hacer cagar igual, weón Este sería el cuarto, ¿no? El weón ahí con todo el estilo pirañesco, weón Con su máscara, weón Lo vamos a ablandar Me acuerdo que este juego lo vi en una kermet de mi colegio Weón, lo llevo Todos los weónes jugando a este jueguito, weón Vamos, parame Ya Ah, muere No me voy a arriesgar a hacerle la plancha Que el weón se pare, weón Me bote Una Dos Vamos a tirar para afuera este, compadre Ven para acá Párate A ver, vamos a ver la gente del público mientras tanto Como Chucha, que la cagué, weón Y lo malo que... Ya El perro que iba a haber cometido Vamos Ya Vamos a tener que encontrar las cuerdas Uuuu, weón ¿Cacharon esa? Allá arriba está ZZ Top Está Superman Miren, aquí está Stevie Wonder ZZ Top Superman Derecho para arriba hasta Popeye Ya Parece que está Gordon Freeman ahí Weón con barba O el Dr. House Preocupado a los weónes que están en el público Igual esos detalleres no entretenidos Ya, ándate Vamos a aplastarlo Listo Y ahora Supuestamente vamos a encontrar el último, ¿no? Golden Hulk, weón Es como Hulk Hogan Pero versión chino la, weón Hulk de oro, weón La, weón, los nombres que inventan, weón Como para De ahí nuestro amigo Cory tiene El título, weón En su escritorio Ahí está Golden Hulk Ya, bueno Lo vamos a ablandar Unos cuantos combos Ah, ah Vamos a hacer al tiro Uy, maldito gusano Ah Y la música cambia Toma, weón Oh, me puse una pata No puedo perder Contra Golden Hulk, weón Ah Ya Ven para acá Me turno Ya, conchito, madre Ah Toma, weón Ya Párate Unos cuantos combos más Para ablandarlo Una buena pata Ah Ya, weón Toma, weón Y ahora Esto A ver Un Two Lo hice cagar, weón Lo hice cagar Soy el winner, weón Y el Y el campeón de la title wrestling association Weón De ahí La respectiva Mina, weón Me vienen a dejar flores Me entregan mi Cinturón Me dan un besito Y también estaba la copa Y ahora ya tengo que defender el título Contra Coco Saba Chico, weón Bueno Eh Voy a ir al grano ¿Qué creen que les diga? El juego ya lo terminé ¿Ya? Una vez que lo termináis Eh Ya después queda perder Nomás Y todo el cuento Porque después siempre es lo mismo Es como A ver cuánto dura Ahí peleando con los mon Nomás Ya Y lo entretenido Que ahora Por ejemplo Te muestran el final del juego Te lo muestran cuando te morí Puta Maldito Coco Saba Weón Toma Yo creo que ahora Coco Saba Me va a matar, weón El brigio este negro Por eso me lo tiraron al tiro Vamos a landar Mira, weón La ven pa' acá negro pulleado Se acabó la fiesta Ah Vamos Listo Weón Two Todavía no Todavía no Jeje Vamos Ah Weón Uh Salí a la mierda, weón Por último matemos al negro, weón Para defender nuestro título Ah, weón ¿Cómo me va a matar este Coco Saba, weón? Es el rompecoco, weón Mira, el negro pulleado, weón Cagaste Vamos No, no puede ser No, weón Y el guante agarra el tiro Pues sí, weón No tenés chance El negro Mira Vamos Ah Espérate, espérate, espérate Espérate, por favor No, weón Si no hay chance Contra este negro Uh, le gané, weón Lo debía haber ablandado bastante Delante Al menos le gané al negro, weón Defendiendo nuestro título Karate Fighter Ya, a ver ¿Qué pasa acá? Bueno, los monos se ponen muy fáciles Porque ya Tendrá un brillo el agua Podría estar, podría, o sea Podría estar aquí, weón Toda la noche matando a estos monos, weón No, no, en realidad no, weón No, si lo ponen igual Después se ponen Muy, muy brígido No se cansan No se caen, weón La típica, weón La pantalla de El killer El killer screen Vamos Esta Un lazo al cuello ahí Caché el camarógrafo Si esa cuenta llega a 20, weón Nos vamos a la mierda Oh, cacharon esa, weón Bueno, no sé qué más contarle del juego Ya lo vieron completo, weón Ya la weá es como lo mismo de siempre, weón No sé si terminarlo Para que sigan viendo más de la misma Ya conocieron a los cuatro A los cinco A los cinco enemigos, weón De nuestro De nuestro amigo Que se llama Tú mismo Porque no tiene un nombre Y bueno Puedo darlo personal Para hacer un juego del año 1985, weón Ahí vamos a pelear de nuevo Contra este negro, ya Vamos a darle el gusto al negro Para que nos gane, weón Ya Ya ganan los negros Igual te voy a pegar un coso Uuu Me la comí toda Ya Igual te la voy a hacer difícil, weón Ya, mátame, weón, ya Una vez que nos mate este negro, weón Nos van a mostrar el final del juego Fíjense que cuando uno ya está como muriendo, weón Como que te... Te cambian la musiquita y todo eso Pero en este caso no pasó Si me dejé perder ¿Cachai? Y ahí se acaba el juego, weón Pum De nuestro amigo Cobrísimo, una triste Y ahí te muestran el final, weón ¿Veis? Programación, weón ¿Cachai? Y ahí está peleando con el punk Artwork ¿Ven? Tiene su pequeña musiquita, weón Y como las posiciones de nuestro héroe ahí Haciéndolo ¿Las como se llama? Los movimientos de pelea Producido por Technoc Japan Y podemos colocar nuestro nombre Podemos dejar nuestro nombre guardado Lo bueno, cachen Se van a sorprender con esta weón ¿Cuándo habéis visto que podíais dejar un nombre tan largo, weón? Por lo general siempre podíais dejar Las tres siglas Ahí está, weón Buen puntaje, weón Ahí está 75.000 Y ese fue Madmania, weón Ya les dije, weón Un jueguito, weón Que fue creado por Technoc Japan Publicado por Taito también Y... Y nada, pues si se quieren entretener un ratito, weón Solo Porque el juego es para un puro player O sea, podéis jugar de dos players Pero es como se llama Alternativo O sea, se van alternando Lo recomiendo totalmente Para que estén un rato ahí, weón No sé, tomándose un cafecito Matando a monos Fumándose un cigarrito, weón Jugando Quemándolo el rato al tiempo con Con Madmania, weón No se van a aburrir Así que eso, pues bueno Espero verlo en otro episodio del jueguito El recuerdo Y ya vamos a estar viendo quizá La versión anterior de este Madmania O la posterior Porque este juego tiene una segunda versión A ver si la analizamos después Ya? Les dejo un abrazo, weón Y que estén bien Tchau